Esperando que abran las puertas del Estadio Irán Bison para celebrar junto a todo el pueblo de Puerto Rico y todas las personas que mundialmente se van a dar cita al primer Día Internacional del Salsero. Se lo digo yo, Lexi Marí de ProSalsa Music. ¡Vamos allá! ¡Misteria! ¡Misteria! Para mí es un placer estar aquí en Puerto Rico y vivir aquí durante 14 años. Saludos para Cali, Colombia. Un acontecimiento que Dios quiere y se siga repitiendo para que nos siga uniendo en la música y en el talento de Tancos tiene la salsa. Pues, y pasándola chévere. Ojalá que esto se siga repitiendo y que la salsa eche para adelante siempre. Abrimos los portones que ya vimos para adentro, para la salsa. Ahora es que vamos a salsear el Día Internacional del Salsero. Primera edición del Día Internacional del Salsero desde el Estadio Irán Visor San Juan de Puerto Rico con Néstor Galán, el pionero, mi estimado amigo. Gracias, Omar. Bienvenido que estés aquí. Bienvenido a ti también. Saludos a la gente de Colombia, a la gente de España, este colombiano representando también los latinoaméricas y representando a la gente de Europa que le encanta la salsa. Totalmente latinoamérica. Bienvenido, bienvenido, Mali. Esta es tu casa. Que vive España, que viva Colombia. Gracias, Néstor. Dios te bendiga. Vamos a pasar este día importante a nivel universal. La salsa vive. Somos familia, diría el choc feliciano, quien en paz descansa. ¡Familia! Contento de compartir nuevamente con ustedes. De verdad que para mí es un honor que cada vez que se haga una actividad de esta magnitud poder compartir con nuestros hermanos. Con Cacique Z93, bienvenido, Cacique. Oye, estamos muy contentos y bienvenidos ustedes nuevamente a la isla. Ustedes no se pierden un party de salsa. Cuando hay salsa, Día Nacional, ahora estamos aquí. Y hoy más porque hay una constelación de artistas que estarán en Tarima dentro de contados minutos con un gran sacrificio que ha hecho Z93 y todo el cuerpo de amigos periodistas que vienen de todas partes de América Latina. ¿Qué es la expectativa, Cacique, para hoy? Bueno, vamos a ver cómo realmente responde nuestro público salsero. Es la primera vez que se hace un evento a nivel internacional. Aunque se había tratado de trabajar para el Día Nacional de la Salsa, pues se quiso llevar un evento individual a lo que es el día ya de marzo, el tercer domingo de marzo, con artistas de fama internacional, que es lo que estamos presentando aquí en el Estadio Irán Bíton. Todo es cuestión de esperar. Ya estamos próximos a arrancar el evento y saber cómo el pueblo va a responder. Gracias. 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 Gracias.